porfa, checa esta dieta mira, me dice, a ver, la base está bien que sea de proteína, con vegetales que no sé cuánto me dice, güey, yo mido contexto, yo mido 1.86 entonces me dice, esta racionación como para alguien que mide 1.60, que es lo que mi ex medía, ¿no? o sea, sí, pero es que la iba a arreglar la ajustó, ¿no? no, la verdad no la ajusté porque necesitaba bajar más, ¿no? me dice, no, pues es que obvio te morías de hambre o sea, no hay forma que no te mueras de hambre o sea, no hay forma que no o sea, y hasta esta sensación, te digo, me sentía como perro hambreado de que rame bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepeno Innovadores, aquí Sebastián Aguiluz y estoy con Fernando Martírez atleta corporativo ¿cómo estás, Fer? todo bien, todo bien, Sebas gracias por la invitación y esta plática que vamos a tener al contrario, encantado de tenerte por aquí oye, Fer, porque me lo van a preguntar ¿qué es un atleta corporativo? una persona de alto rendimiento digamos, laboralmente hablando y también obviamente en emprendimientos en muchos aspectos de la vida es como la analogía de ser un atleta pero en los negocios ok cuéntanos un poquito más o sea, ¿cuál es la parte exactamente que tú ves de lo mismo? básicamente es el rendimiento del mundo de los negocios cuando yo hablo de un atleta como tal en el mundo corporativo es que no solamente se trata de cuidar los números hacia afuera sino también cuidar los números hacia adentro y también cuidarte como persona obviamente se habla mucho de talento humano, recurso humano como se quiera llamar pero los atletas tienen algo en particular y es que se saben cuidar muy bien y creo que eso es algo que nosotros como emprendedores como profesionales o como personas que estén en corporativos tenemos que aprender porque a veces la vida laboral o la vida del emprendimiento nos consume demasiado y nos olvidamos realmente de lo que primero que tenemos que cuidar somos nosotros mismos entonces es bastante interesante aplicar las cuestiones básicas de un atleta como la alimentación como el ejercicio como el movimiento como el descanso en la vida laboral y en la vida del emprendimiento entonces para mí eso significa ser un atleta corporativo perfecto oye Fer, por ejemplo justo con lo que tú dices creo que la mayoría de la gente sabe que tienes que cuidar la alimentación que tienes que descansar que tienes que hacer ejercicio pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo hagamos ¿no? lo primero que te quería preguntar es si sabemos que lo necesitamos ¿por qué nos cuesta tanto darnos ahora sí que tratarnos a nosotros mismos bien cuidando nuestro cuerpo? bueno qué buena pregunta la que haces Sebas creo que es un tema estamos acostumbrados que queremos resultados rápidos y es como en una tendencia microondas ¿no? todo lo queremos ya y calientito y el tema de cuidarse es algo que va mucho a largo plazo ¿sí? y siempre siempre se renuncia como que siempre se comienza y la primera semana y a la segunda semana ya dices ya se me olvidó o no lo quiero hacer o no sirvo para esto creo que el factor donde la gente siempre cae es justamente en la falta de consistencia porque no hay resultados y la verdad que los resultados en un mundo saludable por decirlo así van de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro y nosotros estamos acostumbrados que lo primero que vemos es lo de afuera y si no veo que estás funcionando entonces yo simplemente tiro la toalla yo siempre siempre digo que el mejor entrenamiento que existe en el mundo es trabajar adentro antes que trabajar afuera y justo agarrando un poquito a lo que tú dices te quería preguntar porque estamos simultáneamente en la época que queremos todo más inmediato como tú dices o sea digo por algo TikTok es una de las redes sociales más importantes ahorita la gente ya ya no tiene paciencia prácticamente para nada pero también estamos en la época donde a lo mejor la gente se siente con más ganas de cuidar o proyectar una buena imagen por por este mismo tema de redes sociales ¿no? entonces ¿tú qué asesoras en la parte de negocios de lo mismo? ¿cómo puede alguien que quiere a lo mejor no para ser modelo o para ser influencer o lo que sea pero alguien que se quiera cuidar y que no solo quiera tener el mínimo sino que quiere tener un buen cuerpo que quiere tener todas estas partes ¿cómo se congenia esta parte de quiero inmediatez pero necesito algo a largo plazo como tú dices? por partes como Jack el Estirpador literalmente sí o sea siempre como que nos queremos comer el plato completo y en el mundo del fitness y el wellness se trata de ir haciendo las cosas por partes y también ir probando porque como seres humanos somos personas de hábitos y es muy difícil adaptarnos a muchos hábitos al mismo tiempo entonces la idea es ir agarrando hábitos por paso de lo que te vaya funcionando o como mejor te vayas sintiendo y en adelante ir agregando nuevos hábitos paso a paso eso hace que quizás la consistencia sea un poco más fácil o más llevadera cuando agregas muchas cosas te da ansiedad lo ves que es demasiado difícil es demasiado abrumador y creo que esto aplica para todo en la vida en general es como cuando te envían un correo y te ponen una lista infinita de cosas que hacer y tú dices ¿por dónde comienzo? bueno primero por la puntita y después ahí vas pasito 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 creo que lo mejor es ir adquiriendo hábitos que te funcionen paso a paso y eso me lleva a la otra parte cómo se desarrollan estos hábitos cómo pasa de tengo esta idea utópica de cómo quiero ser o cómo quiero mejorar a pues ahora sí que como tú dices crear la entre comillas metodología que me ayude a a que no sé o sea yo tengo por ejemplo hace unos años no sé si todavía pero hace unos años se puso muy de moda esto el club de las 5M y tenía muchos amigos que se sentían las personas más productivas del mundo porque se levantaban a las 5M y yo les decía bueno bueno es que para mí eso no funciona o sea para mí no funciona levantarte de golpe o sea pasar de me levanto todos los días a las 8M a las 5M o sea yo me conozco lo voy a hacer en un a lo mejor lo hago una semana dos y luego voy a estar este levantándome a las 9M o sea voy a quedar peor entonces por ejemplo lo que yo hice yo ya me levanto a esa hora lo que hice fue ir bajando de poquito en poquito en vez de 8M al 7M de 7M a 6M de 6M a 5M etcétera pero como sé que tampoco soy el mejor ejemplo de hábitos te quiero preguntar a ti este cómo puede desarrollar uno hábitos que no solo sean buenos sino que sean sostenibles a través del tiempo claro Sebas ya tú dijiste la respuesta se trata de conocerte muchas veces como que buscamos copiar en otras personas si como que ah él se levanta a las 5 o él solamente come ensalada o él está en la dieta keto o él la idea es que primero te aprendes a conocer y a medida de allí vas implementando esos hábitos como te conoces justo lo que acabas de decir dices mira si yo sé que yo no lo voy a lograr yo voy a ir haciendo esto por bloque y a medida que tú te vas conociendo tú puedes ir integrando cosas paso a paso por eso la información siempre es súper importante yo creo mucho en la academia creo mucho en el talento humano porque creo que el mejor recurso y la mejor fuente de aprendizaje que hay es la experiencia entonces sí siento que conocerte juega un papel súper importante para poder tener hábitos que sean a largo plazo porque tú no sabes si un alimento te cae mal si eres intolerante a la lactosa hay tantas variantes en el mundo de conocerte no solamente físicamente sino mentalmente hablando entonces mientras tú más te conozcas más posibilidades hay que tú puedas adquirir hábitos o puedas generar cambios que sean sostenibles en el tiempo y justo creo que es importante como tú dices conocerse a uno mismo yo tengo un amigo que no sé dónde encontró ni siquiera sé si sabe verídica pero que encontró la ¿cómo se dice? la rutina de gimnasio de Cristiano Ronaldo y o sea no está gordo él pero tú sí tienes su su barba chelera entonces me dijo no ya voy a empezar no sé qué voy a ser como el bicho no sé cuánto y le dije creo que te vas a morir yo creo que si tratas de hacerla de este vato o sea pero es que creo que hay futbolistas profesionales que se mueren con esa rutina no la acabó y pues no no se murió pero estuvo a punto de irse al hospital porque estaba todo verde de que de que pues no no aguantó ¿no? Reinventar entonces exacto ¿cómo o sea porque sé que también esto de cuidarte a ti mismo tiene su lado oscuro tiene el lado oscuro de la vigorexia de la de la necesidad de validación de de esta inyección de dopamina de que la gente y digo creo que en medidas bueno ¿no? que te dicen que te ves bien que tal tal no sé cuánto ¿cómo cómo qué le recomendarías a la gente para para eso porque también conozco gente que empieza a bajar de peso y seguramente yo he caído en lo mismo en algún momento empiezas a bajar de peso te empiezan a a dar no consejos a dar halagos por lo mismo y y como que mentalmente dices ya estoy ¿no? o sea ok ya ya me veo bien y pues a lo mejor te faltaban 5 7 10 kilos 10 kilos más por el camino mira que 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 cool lo que dices porque es una es una analogía importante en los negocios ¿no? si tú dices mira mi facturación está en este momento en X número muy posiblemente como emprendedor o como empresario tú vas a decir pero yo quiero más y y eso usualmente también pasa en el mundo del cambio físico ¿no? a medida que vas cambiando tú dices quiero más y quiero más y quiero más o si tu disciplina no está muy bien desarrollada o si todavía no te conoces lo suficiente puedes que llegues como dices no me quedo aquí y estoy bien aquí ¿no? sigue siendo importante la parte de conocerte pero más importante aún es que de alguna u otra manera tú siempre te sientas cómodo frente al espejo yo siempre digo que cuando uno va al gimnasio la labor de un gimnasio o la labor de un deporte es que tú te puedas sentir cómodo frente al espejo y eso no significa de que tengas un cuerpazo significa de que tú te aceptes literalmente como eres con esos hábitos que estás desarrollando bien sea física o mentalmente entonces es un tema de aceptación obviamente como dices hay un lado oscuro para poder llegar a la aceptación porque forma parte de conocerte ¿no? tienes que bajar a lo último a lo más oscuro y decir mira no es que esto sé que no lo va a lograr o sé que esto no pero forma parte de conocerte buscar las estrategias de salida tú dices bueno si para esto no sirvo ¿para qué es lo que sirvo y cómo lo puedo hacer? ¿sí? por eso para mí es importantísimo literalmente trabajar adentro y decir ok si yo quiero lograr si yo quiero lograr este objetivo y quizás no tengo las habilidades para llegar a ese objetivo ¿cómo puedo desarrollar esas habilidades para llegar? o ¿cómo soy bueno para yo poder lograr ese objetivo? la gente en redes sociales y bueno en el mundo actual suele copiar ¿no? suele verse en el espejo de los demás y decir como ah bueno yo voy a hacer lo que él está haciendo o porque a ella le funcionó entonces yo yo lo voy a hacer igual y pues resulta que aquí todos tenemos un ADN literalmente diferente entonces vuelo y juega para mí el tema de de conocerte en todas las áreas de tu vida creo que es un papel importantísimo para que te puedas desarrollar como como humano profesionalmente y y bueno como persona también oye también te quería preguntar de esta parte ahora aprovechando que como tú dices no no solo tienes la parte de lo fit sino también la parte del negocio detrás o sea es una industria que a ver siempre ha sido muy grande creo que probablemente por factores que hemos mencionado antes sigue creciendo se sigue estandarizando en ciertos aspectos se está democratizando en otros este se está privilegiando entonces pues por ejemplo para alguien que no esté y perdón la palabra para los que no es que nos escuchan en 62 países pero para los que no estén familiarizados con cómo habla un mexicano cuando alguien dice que está mamado significa que está fuerte ok o sea no no le vean mala connotación va pero bueno alguien que no está mamado que quiere entrar en esta industria que quiere trabajar en esta industria la tiene complicada si obviamente un nutriólogo o un entrenador pues si no pero en otras cosas o qué posibilidades hay para trabajar en esta industria si te apasiona esta parte del fitness que bueno lo que preguntas creo que primero tú tienes que ser lo que vendes lo que sea que vayas a vender y bueno todo entra por los ojos en el caso de nosotros y en el mundo del fitness y del wellness si es súper importante que tu imagen vaya acorde a ¿sí? seas agraciado o no seas agraciado físicamente no quiere decir que estés limitado pero si es cierto que tiene que existir un balance entre conocimiento y también la aplicación de ese conocimiento porque imagínate que tú vayas a un lugar y deseas entrenar y bajar de peso y tu entrenador no luzca literalmente como tú quieras lo decir entonces ya es como en verdad hay credibilidad aquí en verdad yo como que quiero entrenar con esta persona entonces si es importante mantener ese balance entre conocimiento y que tu cuerpo demuestre ese conocimiento porque también está el otro lado que es de la actualidad que hay muchos coach o entrenadores que son muy 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 jóvenes y obviamente por su metabolismo por su edad y todo esto lucen de una manera atlética pero eso no quiere decir que sus hábitos literalmente sean de una persona atlética entonces hay una línea muy delgada es como ok a quien le creo le creo a la gente por como se ve o le creo a la gente por lo que sabe en el medio o sea tengo que literalmente creer en la gente que sabe y por como se ve de hecho deja comparto una anécdota rápida este a mi me pasa digo hace tiempo que no me doy una vuelta para el gimnasio debo de debo hacerlo pronto pero este digo en el espíritu total transparencia pero a mi me pasaba mucho lo que tu dices de que los entrenadores o sea si estaban fuertes pero estaban ya sabes como este fuerte como de como de fútbol americano sabes de que tienen mucho volumen que no es algo que yo o sea bueno no tiene nada de malo yo no quisiera ese cuerpo o sea si yo estuviera de nuevo perdón por la palabra pero para que se entiendan si estuviera mamado pues yo preferiría pues ya sabes cuerpo fit este marcadito etcétera más que el gran volumen ¿no? y pues si por un lado te tienes y yo me acuerdo hace unos años que una ex novia y yo entramos al gimnasio y teníamos y había un entrenador y me acuerdo que yo desde y aclaro que yo que yo sé muchísimo muchísimo menos que poco sobre sobre hacer sobre entrenar y sobre una buena salud y sobre todas esas cosas ¿no? pero pero sé los fundamentos eh y yo me acuerdo que o sea veía si el vato sí tenía buen cuerpo no estaba o sea como que entre los dos puntos que dije este sí tenía verbo pero como que desde ahí yo dije creo que este no sabe o sea yo creo que este no sabe o sea no que vas a saber y yo no es que le dije es que hay consejos que te dice a ti y que me dice a mí que no me encajan o sea no me encajan con lo que sé o sea que era por ejemplo a mí me regañaba cuando descansaba entre series o sea este que bueno para quien nunca haya ido al gimnasio pues te dicen haz cuatro series de 15 segundos y pues sí la idea no es digo perdón cuatro series de 15 de este de este paso y claro obviamente la idea no es que entre cada serie haya no sé dos minutos por decir algo no es mucho pero sí la idea es que acabas y o sea por ejemplo según yo unos 15-30 segundos está bien de descanso en series dime si es mucho si es poco o sea si es normal depende de tus objetivos si tú quieres ser una persona que quiera tener fuerza evidentemente necesitas descansar más para que tu cuerpo se recupere más y puedas tener obviamente más fuerza si quieres resistencia mientras más corto sea el tiempo mayor capacidad cardiovascular ok y y ya o sea le decía oye es que o sea porque de hecho tomamos dos caminos diferentes ella le escuchaba todo lo que él decía y lo aplicaba y yo pues como lo que pasa cuando ya alguien ya lo bajaste del del este estandarte ya no le haces caso o sea yo me iba por otro lado y me acuerdo que con esa exnovia en ese momento tuvimos varias no discusiones pero conversaciones de eso de que le dije oye es que me dices que voy mal pero mi rutina es de una hora y yo la acabo en una hora haciéndola toda y tu rutina es de una hora y la acabas en dos horas o sea es el doble y estás haciendo y no estás descansando aparte o sea aparte no estás descansando según yo tienes que o sea no debes de ir a hacer gimnasio todos los días o sea si necesitas tener ciertos días de descanso no te están poniendo mucha cardio o sea cosas así o sea como que como que no me encajaba bueno para no para no hacer la más larga de la historia digo yo X ni FU ni FA este pero ella ella de hecho se lesionó se lesionó justamente este haciendo esa cosa estuvo tuvo que parar en seco como un mes y medio o sea y también por ejemplo había bajado mucho de peso bueno de volumen pero lo que ella quería era tonificarse y no estaba nada tonificada entonces este y también a mí me sacaba una que cuando la veía hacer o sea ya ni digo cardio sino que camináramos por la calle veía que se cansaba mucho yo digo oye vas al gimnasio todos los días no haces cardio o sea porque pues no por lógica o sea si todos los días estás haciendo 40 minutos una hora de estar corriendo no te debías de cansar caminando si no fumas si no nada y bueno bueno ni mucho menos a ver si este vato que se dedica a esto no tiene todas las respuestas mucho menos yo pero te la quería compartir porque del otro lado de los que no estamos tan informados pues pues sí o sea sí pasa que de repente conoces a alguien que le dices se supone que te tengo que creer pero ya no sé si te creo pero ya no sé si es tema de gimnasio del reclutamiento o sea a qué crees que se debe todo esto o qué piensas de la historia sí no es que hay tantas variantes allí tú has dicho varias palabras claves en todo lo que has contado sobre todo el tema de a veces el privilegio físico le da el derecho a las personas de jugar con la salud de los demás y bueno y eso no debería ser así ¿no? entonces creo que si es importante entre el tema de información academia y conocerte saber realmente con quién te estás metiendo y también el tema digital lo ha acelerado muchísimo por el mismo privilegio físico ¿no? tú ves a alguien en redes sociales y tú dices wow yo quiero estar así y pues tú no sabes si es su genética qué tipo de hábitos tiene nos dejamos llevar fácilmente por lo que vemos y nos olvidamos realmente de lo que hay de fondo de lo que uno necesita es una categoría la categoría del fitness y el wellness si bien es cierto que debería ser una categoría que es para todos porque estamos hablando de salud también es una es una categoría que es muy limitativa porque a medida de que se van desarrollando nuevos servicios obviamente estos nuevos servicios por ser innovadores van cambiando su ticket o la forma de adquirirlos y esto hace que no todo el mundo tenga acceso a eso y eso también hace que tú caigas justamente en la que la gente no quiero poner un calificativo pero que no sabe realmente lo que está haciendo yo tengo un tema con la pandemia y digo que la pandemia no fue una pandemia de COVID sino la pandemia fitness porque el que no era entrenador se convirtió en entrenador y el que sí o sea todo todo absolutamente todo el mundo y eso si bien es cierto trajo la ventaja de que le dio una apertura a que la gente le diera más importancia al tema del ejercicio y la salud también tuvo la parte negativa que hizo que no profesionalizara realmente a la categoría ¿sí? entonces para mí sí es muy importante el tema de la credibilidad creo que debe existir un balance entre ser literalmente lo que vendes o o saber literalmente lo que vendes eso es es un punto es un punto clave aquí donde me ves yo tengo 37 años y es como la gente siempre dice oye pero no aparentas 37 y yo claro porque es una cuestión de hábitos en el tiempo ¿sí? y pongo mucho el ejemplo de los de los nuevos coach porque yo digo si estás joven si tienes si tienes 20 años o sea por favor ¿cómo vas a entrenar a una persona que tiene 39 o que tiene 40? ¿qué vas a saber? no tienes ni idea lo que es estar en esa edad bajo ciertas condiciones con un metabolismo totalmente diferente o sea hay tantas variantes allí que siento que que al final el privilegio físico hace que en la actualidad muchas personas jueguen con la salud de los demás totalmente y que digo hasta hay un estereotipo no sé si es así en otros países pero siempre dicen el entrenador que nada más está ahí para andar ligando ¿no? o sea que no te pelas y o sea que está en el teléfono ah sí hace esta esta serie no sé qué y tal ¿no? pero justo para acabar de de hablar de esa anécdota y creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices de la credibilidad o sea es que siento que siento que no hay marcha atrás para para el usuario para que lo tengan en cuenta la gente que se dedica a esto cuando pierdes la credibilidad ante el usuario este creo que ya no hay vuelta atrás o sea y yo me acuerdo que justo este yo tengo un problema de ser hereditario se me luxaba muy fácil el hombro ¿no? se me luxó cuatro veces ya me lo operaron ya afortunadamente ya no he tenido ese problema y en la y en una justo se me la última vez que se me salió fui al gimnasio no fui a no fui a hacerlo este o sea nada fui a recoger a mi exnovia de ese entonces oye ¿por qué no? y le dije no pues es que me acabo de luxar el hombro me dijeron que que no hiciera nada de ejercicio por creo que era un mes este tal ¿no? y me dice oye ¿por qué? y yo bien tranquilo ¿no? y le dije no pues mira este o sea es un tema hereditario lo tenía mi abuelo a mi abuelo se le salía todo el tiempo o sea eh y pues ya ¿no? o sea sí sí tengo que hacer músculo para que no para que reduzca esto este eh no me operé la primera vez porque en el primer doctor vuelvo a la credibilidad aunque sea en otra cosa diferente pues relacionada el primer doctor me dijo no te debes de operar y luego el cuarto que fue el que me operó me dijo te tenías que operar es la primera y pues como yo no sé como yo no sé pues yo le creo a mi doctor ¿no? hey aquí Sebas perdona que te interrumpa el podcast pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí quería pedirte que nos apoyes si estás en YouTube dándonos like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y si estás en Spotify dándonos seguir y calificándonos es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana sigue innovando pero pero pues claro ¿no? o sea eh pero bueno entonces agarré me dice oye pues ah y como que también iba por mi ex y también había eh nutrióloga ¿no? entonces dije ah bueno pues de paso voy con la nutrióloga para preguntar no sé qué dice no pues no está pero yo te puedo atender y yo ¿pero tú también eres nutriólogo? y me dice y me dice no pero pues le sé porque estoy estudiando no sé qué cosa ¿no? así como como que estaba en esa posición en coma que no le quiero decir no gracias pero entonces me siento y entonces me empieza y me empieza me hace unos analicitos no sé qué eh y hizo como que una regla de tres con lo que te sale de la esta máquina de los porcentajes y no sé cuánto y me dice no es que yo tenía 28 años en ese entonces y me dice mira lo que pasa es que tenemos que hacer un cambio radical de tu vida eh porque este ¿cuántos años tienes? 28 este tienes la salud de alguien de 75 años o sea pero de que ni siquiera me asusté fue no es cierto o sea no es cierto o sea no fumo casi no tomo este estoy en sobrepeso pero estoy en ese momento estaba exactamente según según esa misma nutrióloga estaba tres kilos arriba de mi peso ideal o sea estaba o sea tampoco o sea estaba en sobrepeso pero ni siquiera caía en obesidad o sea esos tres kilos no equivalen a 75 a tener 50 años más de edad biológica o sea este y yo y yo así y me dice no es que te pones mal porque no sabes recibir retro y yo no güey le dije pero es que eres un irresponsable o sea eres un irresponsable porque yo que tengo dos dedos de frente no me creó el cuentito y a los tres días conocí a la vi a la nutrióloga y me dijo este pendejo o sea claro que no o sea este entonces eh como se dice pues justo digo no esto no es para decir ja yo le gané al nutriólogo pero justo lo digo porque creo que es importante que personas que nos están escuchando sepan esto que lo que les diga no es la biblia que hay mucha gente que opina sin saber y que es un peligro y que no y que no no la misma vía le funciona a todo el mundo por eso vuelve a jugar el tema de conocerte no es como ok mira como son mis exámenes mi movilidad lo que acabas de decir del hombro si es hereditario si no es hereditario eh cuáles son los hábitos que más me cuestan o qué es lo más fácil para mí eh es súper clave porque si tú no tienes eso eso claro o sea la ruta es complicada y de seguro vas a tirar la toalla a la mitad de camino o sea sí o sí exacto sí no y aparte si me dices a los 28 y genuinamente tengo una vida de los 75 bueno pues ya no hay más me quedan 5 años pues voy a voy a disfrutar más sí claro claro para qué voy a mejorar sí exacto o sea no voy a pasar mis últimos 5 años en el gym güey o sea voy a claro o sea tú qué piensas de todo esto mira pienso que las redes sociales y el mundo digital nos ayuda muchísimo a quizás la inmediatez en la información pero también desvirtúa mucho la realidad entonces es es un truco de como dicen por ahí escoger realmente de dónde viene tu fuente yo soy de esas personas que sí bueno por muchas fuentes que existan sí las filtro un montón y digo bueno a quién realmente voy a seguir y la sigo por un rato por un tiempo y digo ok vamos a consumir este contenido y vamos a ver qué aprendo de aquí y si veo que a la mitad de camino digo no fuera fuera porque no me interesa tener ese contenido alrededor de mí y lo que pasa con las redes sociales y el mundo digital es que la gente consume lo visual y no realmente la información que hay detrás entonces claro porque luzca o luzca bonito o bonita entonces no no le doy importancia a la información que realmente me está dando ahí está justamente ese sabes ese truco y es lo que estamos hablando no es lo mismo ir a un nutriólogo que sea médico no sé internista y todo el tema y tú dices ah bueno es que este luce como un señor pero en cambio vas a un nutriólogo que está jovencito que está guapo y todo el tema no así que aquí sí quiero estar entonces sí sabes es una línea es una línea muy delgada entre experiencia y conocimiento y sí es importante que la gente aprenda a reconocer ese punto del medio donde tú dices ok yo quiero estar donde me sienta cómodo pero donde realmente también me sirva a mí ¿sí? y eso forma parte de realmente un buen coach de enseñarte qué es lo que a ti te funciona ¿sí? que te haga realmente un acompañamiento un entrenador que justamente te corrija las técnicas te corrija la postura te diga sí que te duele aquí ok cambiemos esto o de esa forma no es hazlo de esta manera es muy importante la retroalimentación porque al final el mundo de la salud también se trata de eso es como nada está escrito es científico ¿sabes? todos los días se descubren cosas nuevas y es como construir una relación con ese personal o con esa persona que te está ayudando a construir tus hábitos o a justamente a ser esa mejor persona físicamente o mentalmente que tú quieras ser oye Fer y justo también te quería llamar porque ahora la gente o sea con toda la información que está disponible en el internet con ChatGPT con todas estas cosas pues por un lado tenemos más acceso que nunca a ese tipo de cosas este de ahí va un poquito lo que decías de que ahora cualquiera entre comillas se puede dedicar a eso no de forma profesional o no haciéndolo de forma profesional pero digamos que el librito está ahí para todo el mundo para decirlo mal y rápido pero por ejemplo ¿crees que si hay un cierto grado de beneficio de educarse un poco del tema previo a buscar a un profesional que te ayude eso como para tener al menos las bases o los fundamentos y elegir bien con qué profesional irte? porque sí sin duda sin duda de hecho me hace recordar hace como cuatro meses tuve la oportunidad de hacer equipo justamente con influencer o figuras públicas digital pero deportistas que en verdad saben y teníamos esa discusión de lo que en aquel momento le llamamos el nivel cero ¿no? que es como las cosas que tú debes saber antes de lanzarte a una vida fitness y es como los básicos lo que siempre va a funcionar si es súper importante la nutrición la inteligencia emocional y de hecho el mundo financiero deberían ser cosas que deberían estar incluidas en la escuela desde chiquititos entonces sí sí es importante que tú tengas un mínimo conocimiento de qué es un micronutriente qué es un macronutriente para qué sirven las proteínas por qué las grasas buenas cuáles son las grasas malas sí 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 es importante eso te va te va a ayudar justamente a filtrar a quién vas a escoger ¿sí? y también te va a ayudar a conocerte porque tú vas a saber qué alimentos te caen bien qué te caen mal y tú dices esta grasa no me gusta esta grasa me cae mal este carbohidrato me joda el estómago aquel no aquel me cae bien forma parte literalmente de la base y yo creo que eso aplica para todo en la vida ¿no? o sea tú no vas a comprar un coche por lo menos sin saber más o menos qué es lo que quieres teóricamente hablando ¿no? totalmente no sí a ver otra anécdota y ya es la última relacionada con lo de la ex pero es como Milhouse funciona funciona muchas veces en esta en esta historia yo me acuerdo que ella tenía una dieta que le dio su nutriólogo en su momento y este pues no funcionaba o sea al principio funcionó muy bien y luego yo me acuerdo que le dije oye pero las raciones ahí está en mi conocimiento básico ¿no? y le dije oye las raciones están bien porque me muero de hambre todo el tiempo ¿no? o sea estoy todo el tiempo con hambre y me dice no si ya las ajusté y hablé dije oye podemos hablar con esa nutrióloga y me dice es que no trata con hombres y yo bueno es que raro ¿no? pero bueno o sea pero te juro Fer me daba como de uno dos días aguantaba de hacer la dieta y luego no sé pasaba enfrente de no sé un restaurante de hamburguesas y no solo es que me pedían hamburguesas me la atascaba y me atascaba las papas y me atascaba el refresco o sea y claro se perdía todo el desmantel pero pero aparte acababa o sea que le dije oye es que creo que estoy comiendo peor ahorita o sea independientemente de los resultados o sea estoy seguro que estoy comiendo peor ahorita y más importante estoy comiendo con un como o sea por ejemplo siempre que comíamos juntos comíamos la dieta pero a penitas no estaba o sea creo que hasta inconscientemente yo quería que no estuviera para para comerme comida que estuviera fuera de la de la dieta y atascar y y pues no y ya luego ya después de que me hemos cortado y todo eso dije bueno voy a empezar la dieta y dije a ver vamos a checar y se la di a una amiga nutróloga le dije oye porfa checa esta dieta me dice a ver la base está bien que sea de proteína con vegetales que no sé cuánto me dice güey yo mido contexto yo mido un 86 entonces entonces y me dice esta esta racionación como para alguien que mide unos 60 que es lo que mi ex medía le dije o sea sí pero es que dice que la iba las ajustó luego ya me dijo no la verdad no las ajusté porque necesitabas bajar más me dice no pues es que obvio te morías de hambre o sea no hay no hay forma que no te mueras de hambre o sea no hay forma que no o sea y hasta esta sensación te digo me sentía como perro hambreado de que rame sí o sea empezando que no se debería llamar dieta empezando por ahí al final sí es es un plan de nutrición o sea es aprender a nutrirte sí y creo que la palabra nutrirte en general aplica para muchas vainas en la vida lo que vayas a aprender el libro que te vayas a leer la comida que te vayas a meter en la boca por ahí y por otro lado también juega un papel importante la psicología yo por ejemplo dentro de dentro de mi triángulo profesional tengo unos estudios en psicología deportiva y es es súper interesante justamente como estas conductas restrictivas hacen que todo sea más complicado y además que nosotros los seres humanos mientras más nos dices que no más lo quiero hacer es conducta psicológica entonces sí son muchas variantes la verdad que yo siento que es una categoría que necesita mucha profesionalización siento que es una que es una categoría que necesita realmente mucho liderazgo de personas que se tomen un poquito las cosas con responsabilidad y sí que no te dé el derecho por el beneficio físico jugar con la salud de los demás porque no solamente estamos hablando de nutrición también estamos hablando de lesiones como tú dices hay gente que tú ves porque hace 50 piruetas entonces tú dices no este es el que más sabe y resulta que no es así o sea como muchas cosas en la vida lo básico siempre es lo que más funciona pero bueno nosotros como humanos por conducta siempre siempre nos dejamos llevar por los que nos impresiona a primera vista sí es como a ver que un exjugador de fútbol o de básquetbol o de lo que sea se retire y quiere ser entrenador pues sí le da ciertas ventajas que alguien que no entrenó pero no necesariamente los hace un buen entrenador correcto el haber pasado por ahí o sea son muy muy bueno lo que dices sí saber no implica de que sepas enseñar sin duda o a veces yo creo que hasta ni sabes por qué sabes está el ejemplo de Michael Jordan de que muchos creen que es el mejor básquetbolista de toda la historia y que fracasó como entrenador y pues a lo mejor es que no lo puede comunicar o a lo mejor es que pues ni él sabe por qué es tan bueno o es que hay este factor extra que no pero pues bueno oye Fer te quería preguntar ¿qué podemos a falta de hablar con alguien profesional como consumidores aprender for dummies para o si nada más dieras dos tres tips vitales for dummies para alguien que quiera empezar a cuidarse un poquito más antes de buscar un entrenador profesional antes de buscar un gimnasio profesional y un otro lobo profesional este para este pues ahora sí queda el primer paso y no morirse en el intento bueno uy sin comprometer a nada ni a nadie creo que lo primero es experimentar que pruebes cosas prueba prueba cosas con las que puedas validar con lo que te sientas cómodo si te gusta el entrenamiento de fuerza si te gusta el entrenamiento de resistencia correr la bici hacer ejercicio en tu casa porque a medida que vayas experimentando muy probablemente vayas descubriendo cuáles son las cosas que puedes ir implementando como hábitos en tu vida eso sería lo uno experimentar sin miedo como dicen por allí sin miedo al éxito tú experimenta y ves literalmente que de esas cosas que vas experimentando vas aprendiendo y lo puedes absorber segundo un buen librito nunca cae mal de las cosas básicas o un buen podcast de las cosas básicas de nutrición justamente que es una proteína que es una grasa que es un nutriente que es un micronutriente que son los macronutrientes es importante y creo que tercero vuelve y juega la parte de conocerse a través de la experimentación y eso que estás aprendiendo porque el hecho de que tú experimentes y el hecho de que estés aprendiendo no significa que realmente te funcione eso es otra cosa aparte por ejemplo tú dices ay a lo mejor qué sé yo soy intolerante a la lactosa entonces voy a comprar leche deslactosada porque bueno tráeme en frasa y bla 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 pero resulta que al final te cae mal entonces tú dices bueno el libro dice que la deslactosada es la mejor y estoy experimentando porque es la que no trae grasa pero resulta que no me funciona porque no es la que me cae bien entonces sí es importante entre experimentar entre escoger tu fuente de aprendizaje y evidentemente conocerte a través de la experimentación y el conocimiento creo que esas serían las tres bases y creo que también aplica para muchas cosas en la vida perfecto oye Fer para que siga para ir terminando y que sigan los consejos la última pregunta que les hacemos a todos los invitados del podcast innovadores es sus tres y tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales básicamente ¿cuáles serían los tuyos? uy y eso que comenzamos por allí bueno creo que lo primero que debes hacer o las cosas que sí deberías tener es consistencia en todo lo que hagas ahorita porque obviamente ha sido una plática un poco de la analogía del mundo fitness y el tema de nutrición y deporte pero yo creo que la consistencia juega un papel importante en el mundo del emprendimiento bien sea que estés en la cara o en el behind del negocio la consistencia es súper importante entonces ese sería como un must lo segundo que deberías hacer o deberías enfocarte es en la gente yo creo que el capital social es mucho más importante que el capital financiero y no y no se trata justamente a quien conozco sino como lo conozco creo que poder invertir en las personas es súper importante para lo que te quieras desarrollar en la vida bien sea como emprendedor bien sea como persona porque de ahí vas a tener muchos espejos o probablemente muchas puertas que que se te puedan abrir lo tercero que sí deberías hacer es trazarte objetivos yo soy mucho de la vieja escuela y pongo como digo siempre digo un paso a la vez entonces si tú tienes esos objetivos claros pues obviamente se te va a hacer más fácil llegar a donde quieres llegar puedes dibujar una ruta o un mapa a ese objetivo entonces para mí serían esas tres cosas que sí deberías tener las cosas que no sin duda alguna es dejarte llevar por las percepciones y es esto mismo que venimos hablando de el mundo digital y el derecho a presumir por el beneficio físico y todo esto creo que es importante que nos eduquemos un poquito antes de creer en esa fuente que vayamos a escoger entonces sí no creas en las percepciones porque no hay un dicho sobre eso como que no todo es lo que parece creo que es lo otro que no deberías hacer creería yo es dejar de creer en ti porque no ves resultados y esto aplica también en el mundo físico lo hablábamos hace rato si estoy haciendo dieta o si estoy entrenando y todo esto es como voy a tirar la toalla porque esto no no me sirve sí entonces ahí obviamente se rompen sueños se rompen ilusiones pero nos olvidamos que realmente lo más importante es es creer en ti en lo que vayas a hacer en la vida entonces no dejes no dejes de creer en ti ni por la influencia de afuera ni porque no ves resultado con lo que estás haciendo y lo tercero lo tercero lo tercero que sin duda no deberías hacer esto creo que es muy muy personal creo que hay ciertas cosas en la vida que a veces uno se calla ¿no? que uno dice esto me lo quiero guardar o esto lo quiero tener para mí y resulta que a veces mostrando o hablando de lo que sientes o de lo que piensas o de lo que quieres hacer pueden pasar cosas muy buenas entonces sin duda sin duda alguna creo que debemos tratar de ser más auténticos y y sí y más sociales también perfecto oye Fer si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que haces en redes pues a lo mejor pedirte asesoría tanto para parte de negocios como para parte de fit ¿cómo pueden encontrarte en redes? bueno en Instagram estoy como soy fitner literalmente y ese es el medio básicamente donde pongo toda mi comunicación ahí pueden encontrarme en el tema de de las asesorías en este momento no doy asesorías one to one pero sí tengo un emprendimiento que de hecho está por abrir su tercera puerta que es es un centro de entrenamiento híbrido fuerza y resistencia en Ciudad de México entonces ahí van a estar las puertas abiertas vamos a abrir en febrero es pura gente calificada y cualificada donde obviamente te vamos a poner a la disposición todo lo que es el tema de entrenamiento físico mental y por supuesto también de de nutrición cabe aclarar y y quiero dejarlo como nota final sí se tiende a confundir de lo que yo hago justamente es oye Fer tú eres coach oye Fer tú eres nutriólogo oye Fer y no ninguna de las anteriores que tengo el conocimiento sí que tengo los estudios también la experiencia también pero justamente yo soy la persona detrás del negocio me dedico justamente a a desarrollar negocios de alto rendimiento y y bueno y esto es uno de ellos así que entre el instagram y las puertas de navy que así se llama el tercer estudio en Ciudad de México ahí estamos obviamente siempre a la hora perfecto Fer pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa sigue innovando gracias a ti Sebas muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio espero que lo hayas disfrutado si te gustó literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción sigue innovando